Con 74 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este jueves un convenio de préstamos suscrito entre Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica de 171 millones 3 mil 400 dólares estadounidenses para financiar el Programa Nacional de Construcción de Vivienda de Interés Social beneficiando a más de 18 mil 600 familias nicaragüenses y de esa manera contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas en extrema pobreza. El costo total del programa conforme al plan global de inversiones, el costo total de préstamos se estimen 171 millones y 3 mil 400 dólares monedas de Estados Unidos de América de los cuales 118 millones 829 mil provienen de recursos ordinarios del BESIE y 52 millones 823 mil 600 provienen de recursos del programa para la reducción de la pobreza y de la exclusión económica y social. El artículo 64 de la Constitución Política de la República de Nicaragua dice los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad familiar. El Estado proveerá la realización de ese derecho. La proyección que nosotros tenemos es que entre el año 2020 y 2023 estemos construyendo 12 mil 468 viviendas de interés social y si a eso le sumamos las 18 mil 660 viviendas como consecuencia de este préstamo internacional en tres años el gobierno de reconciliación y unidad nacional tiene la meta de construir 31 mil 128 viviendas de interés social. Para la diputada liberal Azucena Castillo esta iniciativa aprobada con carácter de urgencia Nicaragua se enruma a la deuda de los años 90 pues señala que la deuda externa del país sobrepasa los 11 mil millones de dólares de acuerdo a los datos del Banco Mundial. Si los sujetos ahorita no tienen trabajo, estamos en un crecimiento de la pobreza descomunal pasamos del 29% del año pasado al 39% de este año, o sea entre el 37 y el 39% hay más de 2 millones de nicaragüenses sin empleo, ¿quién te va a poder adquirir una vivienda? A mí se me hace que esto lleva un tinte de préstamo clientelista, propaganda eleccionaria va dirigida que la van a ejecutar las alcaldías, lo van a ejecutar también empresas privadas que van a, este, cuáles empresas privadas serán las nuevas que se están conformando en el nuevo conjunto de empresas que va a reemplazar al COSEP, a los constructores que están actualmente de las cámaras de construcción del COSEP. El plazo para pagar será de 25 años y se desconoce los parámetros que estará utilizando el BESIE para medir la capacidad de crédito del país. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.